Y estaba un tanto solapado, cuando hablamos del dengue es algo que es bastante lejano. Recuerden ustedes, hagamos un flashback y los invito a pensar la pandemia en otra época donde veíamos en Europa las preocupaciones, los barbijos y decíamos que lejos estamos. San Juan vive esa situación con esta enfermedad que la ve en el noreste de la República Argentina donde dan cuenta de que aumentó 60,5% la cantidad de casos de dengue en nuestro país. De 10 a 16.000 casos y digo que es lejano porque siempre pensamos en lugares mucho más cálidos. Hay una buena noticia, entre paréntesis, si se puede sacar algo positivo en San Juan es que la sequía colabora para que el mosquito, el Aedes aegypti, que tenemos, está en San Juan el mosquito. No tenemos la enfermedad, por lo menos por ahora, pero sí está en San Juan el mosquito. Esa es la distancia que le ponemos nosotros a este tema. Por eso tenemos que estar muy atentos para evitar tener cacharros en el fondo, lugares donde pueda haber recipientes con agua y si tenemos recipientes con agua, como puede ser el abrevadero de nuestras mascotas, lavarlo, higienizarlo. No alcanza con enjuagarlo y rellenar, poner agua fresca para el animalito, sino que hay que lavar esos recipientes para evitar el depósito de larvas. A esto también eliminar o tratar de disminuir, controlar como se pueda todos los reservorios de aguas internos porque busca la sombra, busca los lugares un tanto protegidos. Pero estando el mosquito en San Juan, te cuento que en nuestra provincia hay cuatro casos de dengue importado, gente que viajó y lamentablemente contrajo la enfermedad. Y están evaluando un caso en particular, que sería el cuarto, que podría ser autóctono porque esa persona no viajó a ningún lado. Esa es la preocupación que tiene Salud Pública en este momento. Dicho esto, la gran noticia del día es que apareció la vacuna contra el dengue. Ya está en las farmacias, podés ir y solicitarlo y rápidamente seguramente la van a conseguir. La mala noticia es que no está dentro de ningún Bademecum de obras sociales y la vacuna cuesta 75 mil pesos.